Bueno, la reconversión monetaria del jefe de las bandas criminales en Venezuela, de Nicolás Maduro, seis ceros menos, no existía ya el Bolívar, ahora está pulverizado prácticamente. Mire, ya nosotros estamos cansados, miembros de la comunidad internacional, que es comunicado, donde nos apoyan, donde dicen que están con nosotros. Sí, a lo mejor, y no pretendemos desconocer y agradecer lo que están haciendo, pero miren, tienen que trabajar con mayor rapidez. Esta corporación criminal va a hacer pasar más hambre al pueblo de Venezuela. Ya vamos a ver la inflación, no va a haber cómo comer. Se irán a comer los venezolanos contra los venezolanos. Lo que queremos es salir de este señor, y hay tratados internacionales que pueden ayudarnos. ¿Hasta cuándo, señores de la comunidad internacional? Vamos a seguir esperando. ¿Qué quieren? Que nos matemos entre el pueblo, con este señor, que es una desgracia para nuestro país.